Vamos a caminar y arriba los carboneros. Gracias alcalde, la diputada local Josefina Garza. En estos momentos hará uso del micrófono. Hola, buenos días. La verdad que nos da mucho gusto estar participando en esta caravana. Que cuenten con nosotros, el Congreso está ocupado y preocupado por esta región. La verdad es que vemos las caras, hemos estado haciendo reuniones, hemos venido el año pasado dos, tres veces y ya es desesperante. Sabemos que hay que exigirle al gobierno federal, hay que pedirle que se cumpla con la promesa y que cuenten con todos nosotros. Gracias. Diputado local Jaime Bueno Certuche presente en esta marcha. Muchas gracias, muy buenos días. Cuando el plato se complica más para que llegue a la mesa, cuando la enfermedad no solamente causa estragos por la enfermedad, sino porque no hay con qué combatirla, cuando no hay útiles para que nuestros niños continúen estudiando, cuando lo más valioso que tenemos, que son nuestras mujeres y nuestros niños, no están trabajando, no están en las aulas de clase, sino que están aquí pidiendo que el Ejecutivo Federal los escuche, es cuando debemos de pensar en unidad, es cuando debemos de ir más allá de los colores, ir más allá de los diferentes órdenes de gobierno, todos juntos hacer lo que nos toca. Y por eso, amigas y amigos, me consta que el gobernador del Estado ha estado haciendo lo que le toca en reuniones allá en México. Por eso, nuestros diputados federales han estado haciendo lo que les toca, con exhortos y puntos de acuerdo. Ustedes, productores, ustedes, padres y madres de familia, están haciendo lo que les corresponde. Cada uno y cada una de nosotros debemos de estar haciendo esta unidad, esta fuerza, para que juntos nos escuchen. Hoy los senadores están en México haciendo también lo que les toca, y el día de mañana, en la 61 legislatura, estaremos llevando un exhorto donde nos sumamos al de los senadores, donde pedimos que se declare zona de emergencia económica en la región Carbonifra y la región centro, donde le pedimos a la Secretaría de Economía, a la Secretaría del Trabajo y también a la Secretaría de Hacienda que tracen la ruta indicada y la estrategia indicada para que esta región esté donde debe estar, arriba y adelante. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. La presidenta municipal de Juárez, al lado derecho, María del Carmen Durón Olivares. De este lado, diputado. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El municipio de Villa de Juárez se une a esta caravana pacífica con motivo de apoyar a todas las familias para que lleven sus esposos todo lo necesario para que vivamos todos tranquilos como antes lo estábamos antes de suceder esto. Lo mismo pasa en mi municipio con el agua y también aquí en todos estos lugares que estamos sufriendo de la sequía. Pero esto, Diosito nos proveerá en dos horas, como me dijo un doctor, en dos horas él nos resuelve el problema. Este queremos que nos escuchen allá en la Ciudad de México. Ojalá que seamos escuchados. Muchas gracias. Gracias, alcaldesa. Diputada Rosanilda González también hace uso del micrófono en esta ocasión. Muy buenos días a todos y a todas. Es lamentable que estemos reunidos aquí para esto, la verdad. Yo sí quiero reconocer, si me hacen favor, mis compañeras de la Comisión de Energía, Hidrocarburos, Minería, por favor, Gaby, Josefina. Somos nosotras las cinco mujeres que conformamos esta comisión y hemos estado trabajando muy duro para que todo esto no esté sucediendo. Desafortunadamente no han volteado el México. No hemos sido escuchados, así como dice la diputada. No hemos sido escuchados, pero desde el día que ella nos invitó aquí a este municipio, por el lamentable hecho que está sucediendo, bueno, la hemos estado acompañando. Yo quiero que sepan que las cinco hemos estado haciendo lo que nos corresponde desde el Congreso del Estado como comisión y lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Gracias, diputada. Escuchamos ahora a la diputada Zulma Guerrero Cázares, presidenta de la Comisión de Energía y Minas en el Congreso del Estado. Muy buenos días a todos. El compromiso, hoy es momento de reiterar ese compromiso, con el respaldo de las familias de la región carbonífera, con el respaldo de las autoridades, de los cinco alcaldes y alcaldesas de esta región carbonífera. Hoy, con agrado veo la unidad que muestra una región que está padeciendo, que está padeciendo hambre, que está padeciendo miseria y que lo hace en un movimiento de solidaridad por las familias que menos tienen, por nuestra región. El bienestar de esta región y de sus familias depende del carbón. Hemos sido mineros por muchos años. Últimamente, en el año pasado, nos han dado únicamente el 10% de comercialización de carbón que se daba. Teníamos 3.3 millones anteriormente. Hoy, esta debacle, esta situación que se vive, nos hace movernos, nos hace levantar la voz en este movimiento de solidaridad, para el cual quiero agradecer a mis compañeras y compañeros diputados locales que hoy se encuentran aquí, a los diputados federales, a mi líder, Elenín Pérez Rivera, y a cada uno de los alcaldes que están aquí, que hoy en este movimiento lo hacemos únicamente por el bienestar y la prosperidad de estas familias y de esta región, juntos y unidos, logrando que se escuche la voz y que no es una necedad, que esto no es algo que es nuevo, que esto es algo de lo que hemos vivido siempre y de lo cual dependen muchas familias. Sabemos que debemos caminar y dar un paso adelante, que la comercialización y que debemos tener otras opciones y otras alternativas, pero eso no se puede dar de un día para otro. Hoy solicitamos al gobierno federal que nos dé ese contrato de carbón que requiere para tomar la estabilidad de esta región carbonífera y juntos y unidos, con el respaldo de todas las autoridades, esperamos lograrlo y vamos por la victoria. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se usa el micrófono el diputado Jesús Berino, que está también presente en esta ocasión con nosotros. Por favor, diputado. Muchas gracias. Bueno, miren, la verdad, desde que estuvimos escuchando allá adentro las preguntas que se hacían, yo creo que son preguntas muy válidas y todas y cada una de ellas fueron contestadas con certeza. Yo creo que hoy más que nunca debemos demostrar, como aquí se ha dicho, no estamos hablando de colores ni de partidos, estamos hablando de hermanos de clase que hoy están padeciendo y que verdaderamente no se vale que nos vengan a decir que sí nos van a ayudar y apoyar y que a final de cuentas no encontremos ese apoyo. Yo creo que todas esas preguntas yo diría que las podemos concretizar nada más en una sola. Unidad de todo Coahuila, que todo Coahuila se una a esta causa, que vean, que vean las autoridades federales que en Coahuila somos hermanos, que en Coahuila nos apoyamos todos y que en Coahuila vamos a protestar en forma conjunta. Muchas gracias y estamos con ustedes los diputados locales. Gracias diputado, así usó el micrófono el presidente municipal de San Juan de Sabinas, Julio Iván Lóñez Hernández. Muy buenos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Aquí en Sabinas, en este evento, está la fuerza de los mineros, está la fuerza de sus familias, está la fuerza de los empresarios, está la fuerza de todos los actores políticos y económicos, de todos los órdenes de gobierno y de toda la región carbonífera. Y el día de hoy, esta fuerza, estoy plenamente seguro, que va a llegar hasta la Ciudad de México y que aquí le exigimos al gobierno federal que cumpla con su palabra. Le exigimos que solicite que los carboneros surtan el 33% a los que tenemos derecho en el carbón y que de igual manera las familias de los cinco municipios de la región carbonífera sean escuchadas. Que los mineros no padezcan hambre, que los mineros mantengan sus trabajos, que sean contratos multianuales y contratos permanentes para que los carboneros puedan invertir con certeza jurídica y con certeza económica y que de esta manera los desarrollos mineros sigan subsistiendo, que los empleos sigan subsistiendo. No queremos migajas, no queremos pedidos emergentes, queremos seguridad económica, queremos pedidos multianuales y yo estoy seguro que desde aquí vamos a ser escuchados. Cada quien está haciendo lo suyo. El gobernador Miguel Riquelme está haciendo su chamba. Los diputados también, los alcaldes, todos nosotros estamos haciendo nuestro trabajo para poder cumplir con el objetivo que todos queremos. Que la carbonífera siga adelante, que siga viviendo y que no se pierdan los empleos que tantos años nos ha costado tener en nuestra querida región. Éxito para todos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Diputada local, Verónica Bureque Martínez González hace uso del micrófono en esta tribuna. Buenos días, compañeras y compañeros. La región carbonífera exige justicia y esto es lo que hace que tengamos que hacer esta caravana pacífica. ¿Qué necesidad tenemos? ¿Qué necesidad tenemos de estar haciendo esto? Si los pedidos se hubieran entregado a tiempo, si se hubiera cumplido con la palabra del presidente, hoy estamos todos unidos, todos los colores de partidos estamos unidos porque esto no es una cuestión de partidos, es una cuestión humana, es una cuestión de justicia. Las familias de la región carbonífera ya no pueden sostener esta situación. Estamos aquí desde el gobernador, desde los senadores, desde los diputados federales, desde los diputados locales, los alcaldes, las alcaldesas aquí para apoyarlos porque todos unidos vamos a hacer que nuestra voz se escuche. Vamos a llegar con esta caravana y hacer lo que se tenga que hacer. Cuentan todos y todas ustedes de esta región carbonífera con nosotros. Muchas gracias. Gracias, diputada. La diputada Gabriela Garza presente también en esta marcha de la solidaridad. Hace uso del micrófono. Muy buenos días. Yo vengo de la región centro. Por supuesto que entiendo el dolor que ustedes tienen ahorita. Nosotros también lo estamos padeciendo. Y es precisamente por ello que estamos aquí. Que todos y cada uno de nosotros, los que nos ven aquí presentes, desde nuestra trinchera, estamos haciendo lo correspondiente para que nuestra voz sea escuchada, para que volteen, para exigir simple y sencillamente lo que es nuestro, lo que nos pertenece. Tengan la plena seguridad que cuentan y han contado siempre y hasta que termine, en este caso, la legislatura, diciembre de este año, con todos y cada uno de nosotros. Desde la Comisión de Energía y desde lo individual, estaremos haciendo lo propio y lo necesario para que esto se realice. Muchísimas gracias y éxito en esta empresa. Gracias, diputada. Se usa el micrófono al diputado federal, Lenín Pérez Rivera. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Qué gusto estar esta tarde con ustedes. Hace unos días, una compañera de la prensa, aquí en el informe de Zulma, me entrevistaba y me preguntaba sobre la problemática que estaba viviendo la región por la falta de la compra del carbón. Y yo lo decía con todo respeto en aquel día que me llamaba la atención conociendo la historia de este pueblo valiente de por qué no reaccionaba y que con todo respeto yo los estaba viendo un poquito agachones. Y hoy me siento muy contento en decirles que la reacción del compañero Mendoza y de la Unión de Organismos de Carboneros y del pueblo valiente de la Carbonífera está unido en torno a esta lucha y que no tengan duda que este es el movimiento que se tenía que haber encabezado hace varios meses para que tuviéramos una respuesta positiva. Esto no se trata de favorecer a los que más tienen, esto se trata de favorecer a los que menos tienen. Porque hace unos minutos me decía una compañera ya tuve que sacar a mi hijo de la escuela diputado porque ya no tuve para seguirlo manteniendo en la educación. Y hace unos días me platicaba Tania Flores en Musquis que a los niños les están dando de comer ya dos veces al día. Eso es lo que está pasando en la región cuando de tajo se cortan los recursos que sostiene la economía de este lugar. Por eso compañeras y compañeros nuestro compromiso es firme. Allá en la Cámara de Diputados lo hemos estado haciendo en la Comisión de Energía. Lo hemos hecho en la tribuna. Lo hemos hecho cada semana. Y seguiremos dando la pelea junto con ustedes hombro a hombro luchando para seguir logrando las causas que provoquen que esta región pueda reactivarse en la economía que necesita para crecer y desarrollarse. Y tenemos claro que tenemos que ir pensando en las alternativas económicas para que tengamos otras opciones de generación de empleo y de desarrollo. Pero mientras tanto no puede exigir no puede venir la insensibilidad del gobierno de truncar de golpe la compra del carbón. vamos pues compañeros juntos a enarbolar las banderas de la dignidad del pueblo de la carbonífera y vamos a triunfar hasta la victoria compañeros venceremos. Gracias diputado hace uso del micrófono el presidente municipal de Sabina Suavila Gautema Rodríguez Villarreal Muchas gracias Hugo Muy buenos días a todas y todos ustedes hermanos todos y hermanas si me da mucho gusto la presencia de los cinco alcaldes de los cuatro alcaldes de la carbonífera y su servidor cinco si estamos luchando por la misma causa aparte de ser alcalde también soy productor pero lo más importante de los productores de carbón es el empleo que generamos son las familias que sostenemos y la economía que tenemos aquí en la región también agradezco a los diputados locales que se dieron la tarea de venir siempre nos han visitado pero ahora tenemos la fuerza de ellos también muchas gracias diputados por estar con nosotros y mi amigo Lenín Pérez Rivera diputado federal gracias pues señor por estar con nosotros un gran líder un gran chamán primero si es adivino señor primero nos desgracian con la reforma energética quitándonos el fondo minero de que se trata si se trata de desmadrar el municipio o los municipios o los estados me imagino yo porque primero fue el fondo minero 52 millones de pesos que se ejercían en este municipio ya no se van a ejercer y ni siquiera nos dicen en donde los van a aplicar estamos de acuerdo en que se reparta la riqueza pero si está afectado un municipio por la devastación minera pues es justo que se aplique aquí pues ya no lo quitaron ya no lo tenemos nos quitaron el fondo de concurrencia al campo también nos lo quitaron ya no hay y nos disminuyeron un 30% las participaciones económicas del gobierno federal así es de que nos llega la mitad del presupuesto para empezar y ahora nos desmadran con no darnos trabajo de perdido queremos el trabajo nosotros sabemos trabajar sabemos salir adelante tenemos años trabajando en la industria del carbón no queremos que nos declaren zona de desastres y que nos condonen impuestos queremos pagar el impuesto pero queremos el trabajo principalmente que es el sostenimiento de nuestro pueblo de nuestra gente de nuestros hermanos es la base de la economía del carbón así es de que este arroyo ya se coció y paso firme y para adelante ni un paso para atrás ni para agarrar vuelo todos juntos y unidos hacia la comisión federal para adelante gracias muchas gracias señor presidente amigos nuestros que se sienta la fuerza de la gente de la región carbonífera en esta marcha de la solidaridad vamos a tener la participación del presbítero horacio garza quien tiene unas palabras de bendición para esta lucha social muy buenas tardes la iglesia también está presente ustedes ahorita pedían al al presidente que escuche por nos vamos más arriba hacia dios a dios le pedimos por este pueblo que está sufriendo lo vemos constantemente en nuestra sociedad el trabajo tenemos que luchar muchos con muchos obstáculos la excesiva burocracia la lentitud de las decisiones públicas la falta en flucturas adecuadas que a menudo no dejan salir las mejores energías me dirijo a ustedes para compartir una palabra de cercanía de consuelo y de ánimo hermanos ante los obstáculos con los que cada una día cada día nos enfrentamos lo que comparto en esta mañana en esta tarde con todos ustedes es la bendición de dios a una premisa el mundo del trabajo es una prioridad humana y por tanto es una prioridad cristiana una prioridad nuestra y también una prioridad de la iglesia porque viene de aquel mandamiento que dios dio adán ve y haz crecer la tierra trabaja la tierra domínala siempre ha habido una amistad entre la iglesia y el trabajo partiendo de jesús trabajador donde hay un trabajador ahí está el interés y la mirada del amor del señor y de la iglesia pienso que está claro el desempleo el desempleo es uno de los problemas más graves de la sociedad el origen de muchos conflictos personales familiares morales y humanos un paro generalizado es un mal social un desorden moral un drama humana el que es necesario poner remedio con carácter prioritario todos estamos llamados a contribuir en la solución del problema porque todos somos responsables de cuanto afecta a la comunidad humana a la que pertenecemos en la medida de sus limitadas posibilidades la iglesia promueve diversas iniciativas tanto para el conocimiento y difusión de la doctrina social de la iglesia para contribuir positivamente a redimir a redimir el desempleo organizaciones la iglesia realiza constantemente la labor de acercarse a la gente que trabaja y aquí está el pueblo que sufre porque depende de sus familias del sustento diario y el pueblo ahorita no tiene muchas veces ni lo necesario como lo escuchamos ahorita para comer porque vivimos del carbón yo soy de la región carbonífera y sé he vivido y estoy ahorita en esta región sirviendo al pueblo de Dios y escucho muchas cosas por ejemplo sé que me estoy tardando pero es necesario tenemos reuniones no vamos porque no tenemos porque tenemos desempleo y pues no tenemos ni siquiera gasolina para para ponerle al carro la comunidad cristiana está cerca de ustedes pensando por esta dolorosa situación de desempleo más allá de cualquier calificación laboral los grupos sindicales a los que pertenezcan de las ideas que signan o de la religión que practiquen en su condición de personas como dignidad que tenemos de respetar y defender la misión de la iglesia no es social sino religiosa su función es la de predicar el evangelio sin embargo termino con esto como madre la iglesia se ocupa de que a todo lo que ataña al hombre con respeto al trabajo lo ha elevado una categoría y dignidad muy altos consideramos un derecho del hombre que la hace más humana en repetidas ocasiones ha instado a los gobiernos a que busquen por todos los medios hacer que se cumpla el derecho del pueblo mi oración por todos ustedes la iglesia también se hace presente con ustedes porque la iglesia es madre y sufre por todos sus hijos que Dios los bendiga y que en esta caravana podamos recibir de parte del presidente una respuesta para bien de todo el pueblo de Dios que Dios los bendiga en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gracias muchas gracias padre Horacio Garza gracias también a los diputados federales locales a los alcaldes de la región carbonífera a los productores por estarnos aquí acompañando amigos nuestros vamos a reanudar esta marcha vamos a continuar en la lucha vamos a juntarnos por favor aquí en el templete para la fotografía que quieren los compañeros de los medios de comunicación esta fotografía histórica esta fotografía que quede pues